En el día de hoy vamos a estar hablando de unas cuantas herramientas que de verdad necesitas para triunfar en cripto. Vamos a estar hablando de herramientas para bridging, herramientas para refuels, herramientas de seguridad, incluso algunas herramientas para encontrar los mejores rendimientos de todo el espacio cripto. Me presento, soy Jordi del canal de Jordi en CryptoRand y si te parece empezamos con el vídeo de hoy que viene cargadito de cositas. Como bien sabréis, Defiyama es una de las plataformas que yo uso a diario para informarme de todo lo que está ocurriendo en cripto y especialmente en DeFi, que es el sector de mi especialidad. Ya sabéis que aquí tenéis un montonazo de apartados y además algo guay es que esta gente no para de evolucionar, no paran de sacar nuevos features y fíjate que de repente te encuentras con otro apartadito que se llama BridgetTDL, que si los Treasuries, que la sección de Unlocks, Gobernanza, CryptoDFs, en fin, muchas historias. Hoy no toca hablar de esto, sino que toca hablar de otras herramientas, pero yo quería pasarme por aquí básicamente porque en Defiyama podemos ver con un vistazo muy rápido qué está ocurriendo en la blockchain, hacia dónde está fluyendo la liquidez y, por ende, dónde podríamos estar encontrando las próximas grandes oportunidades. Fíjate que en los últimos días estamos teniendo incrementos brutales en TVL, por ejemplo, en la red de Ethereum, también en la Binance Smart Chain, también si bajamos nos encontramos un BAM del 80% en TVL en la red de Base. Y esto, pues insisto, muchas veces nos da pistas. Una cosa que también hago a menudo es pinchar encima de una blockchain y, pues fíjate que aquí arriba podemos ver una gráfica de la evolución del TVL, pero tenemos otras métricas. Tenemos métricas de volumen, también tenemos métricas de precio y esta métrica que a mí personalmente me gusta muchísimo, la de Stablecoins. Y es que el ingreso de nueva liquidez hacia un ecosistema es 100% necesaria. Aquí, pues fíjate que teníamos un incremento en TVL, pero básicamente, pues era moneda que teníamos ya en la blockchain de Nier, pero que estaba en hold, que no se había puesto a trabajar. ¿Qué pasa después? Que de repente empieza a entrar dinero y es cuando aquí ya el TVL paraboliza. ¿Por qué? Porque gente empieza a utilizar estos protocolos DeFi y a la vez ven como distintas monedas de blockchain empiezan a pumpear. ¿Por qué? Porque hay dinero. Y te preguntarás, vale Jordi, ¿pero por qué me estás contando esto? Pues básicamente porque, claro, ahora mismo tenemos tantas blockchains que es a veces complicado saber cómo llegar a cada una de ellas. Ya sabéis que podéis utilizar exchanges y en la descripción pues tenéis unos cuantos enlaces de registro y así pues me ayudáis, pero también hay pues mecanismos o soluciones descentralizadas. Aquí hay una web que se llama findmybridge.com que evidentemente tendréis en la descripción que nos ayuda a encontrar la mejor ruta siempre. Por ejemplo, imagínate que queremos mandar dinero a Nier y hacerlo de una manera descentralizada. ¿Pues qué haría yo? Pues ok, selecciono una red de origen, como por ejemplo la de Arbitrum, la selecciono y digo ok, quiero llegar a la red de Nier. La busco y vaya, aquí no tenemos ninguna opción, pero tranquilo, lo he hecho a propósito para que veas cómo lo hago yo para encontrar la ruta. Lo que siempre hago es tirar para atrás, busco Nier, veo los breaches que puedo hacer de Nier hacia otra blockchain. Fíjate que tenemos compatibles todas estas. Y digo ok, pues ahora lo que voy a hacer es partir desde la BNM Chain, llegar a Nier y como sé que hay tropecientos breaches que van desde Arbitrum hacia la BNM Chain, mi recorrido será ARB, BNB y Nier. Además también fíjate que por aquí debajo nos hacen pues una lista de los distintos breaches y podréis ver pues de cuánto es el slip patch, cuánto le están cobrando en gas, cuánto podría demorarse la transacción y pues fíjate, aquí solo tenemos un caso. Pero si cambiamos de red y en vez de irnos a Nier, pues seleccionamos la red de Arbitrum, pues fíjate que nos sale una gama de breaches extensa, ¿no? Lo siguiente. Otro problema muy común que tenemos cuando migramos entre redes es que, ostras, nos quedamos sin gas, no tenemos fondos para pagar las comisiones. ¿Qué podemos hacer? Pues hay varias opciones. Podemos pasar por Merkly que ya sabéis que es una tecnología que nos permite hacer pues gas refuel entre distintas blockchains. Fíjate que además podemos utilizar de fondo la tecnología de Layer Zero, la de Wormhole, la de Poliedra o incluso la de Hyperlane, que muy pronto os voy a explicar a farmear este potencial airdrop. También tenemos otra plataforma que a mí me gusta bastante que se llama lz.gas.zip, que nos permite pues hacer refuels entre todas estas redes. Es una auténtica barbaridad la de opciones que tenemos. Aquí por detrás estamos utilizando la tecnología de Layer Zero también. Pero hoy te voy a presentar otra aplicación muy interesante desarrollada por el equipo también de Defiyama, que de verdad son unos auténticos cracks, que va a las mil maravillas y se llama smallrefuel.com y nadie la está utilizando, nadie sabe cómo va y es que es muy sencillo. Además una cosa muy guay que puedes hacer con smallrefuel y también con lz.gas.zip es mandar gas a varias blockchains a la vez. ¿Qué tendrías que hacer? Pues oye, seleccionas pues yo que sé, Arbitrum One, seleccionas la BSC, la de Polygon, la de Optimism y le das a Bridge. Lo que tendrías que hacer a continuación es pinchar aquí encima de los assets, fíjate que me reconoce pues 19,08 dólares en la red de Arbitrum, pincharía encima, haría pues el switchchain para partir desde Arbitrum y aquí me dice, tienes que emigrar mínimo 4 dólares, vale, es el único requisito, pero es que veréis, solo estoy pagando 48 céntimos, que es que me lo ponía aquí. Para hacer el ejemplo voy a mandar pues estos 4 dolaritos a la BSC, también a la red de Polygon, así que nada, pinchamos en el botoncito de Send, fíjate que me va a cobrar 8 dólares, 4 más 4, 8, le damos a Continue, después le damos a Sign and Create aquí en la RapidWallet, fíjate que la comisión es la comisión normal de red de Arbitrum, 58 céntimos, le doy a Sign and Create, le doy a Confirmar y pues me espero hasta que esto se complete. Y fíjate, ya se ha completado, hemos recibido pues 3,57 dólares en la red de Polygon Matic, 3,51 en la red de BNB, siempre tenemos un slip, siempre tenemos pues o una comisión o lo que sea que nos resta 4 céntimos, pero es que veis lo rápido que es esto, al final yo creo que compensa, así que nada, seguimos con la siguiente herramienta que también está desarrollada por el equipo de Fijama, en este caso se llama YamaSers y es un motor de búsqueda que usa toda la data de Fijama para siempre llegar a la página web que estamos buscando. ¿Y por qué han hecho esto? Pues básicamente porque se han dado cuenta de que, oye, hay muchos usuarios que lo están estafando a diario, que pinchan en enlaces phishing y les drenan las carteras, entonces ellos como proveedores de datos, como proveedores también de enlaces oficiales, lo que nos permiten hacer es, pues venir aquí y decir, ok, ¿dónde quiero yo ir? Pues imagínate que quiero irme a Stargate, pues busco aquí Stargate y ya directamente me sale el botón de Open Stargate, pincho encima y se me está abriendo la DAB oficial. ¿Por qué sé que es la oficial? Pues básicamente porque es de Fijama quien me está dando pues este enlace, ¿vale? Otra cosa que está muy guay es que no solo sirve para buscar portales web o DABs, sino que también puedes ver precios. Fíjate que en este caso me sale pues para chequear el precio de STG. ¿Para qué también sirve Llama Search? Pues muy sencillo, podemos buscar colecciones de NFT, por ejemplo, Milady, ¿vale? Check price for Milady. Pues pincho encima y pues me voy directamente a DC Llama para ver pues qué precio tiene la colección de Milady o la que sea. También lo que puedo hacer es copiar una billetera, la pego aquí, le doy a Open Address in Block Scan, en el Llama Folio, en The Bank, donde sea, pincho y pues ya me voy directamente a el sitio que haya seleccionado yo. Y me preguntarás, Jordi, ¿y cómo se descarga esto? Pues tranquilo, te voy a estar dejando el enlace oficial a la extensión en la descripción, al igual que también te voy a estar dejando la extensión a Pocket Universe. ¿Qué es Pocket Universe? Pues otra capa de seguridad que yo le agrego a pues todo lo que son firmas de transacciones on-chain. Ya sabéis que cuando tú firmas algo en la Ravi Wallet, pues te avisan, estás firmando para tanta cantidad de tokens, que si es un contrato, que si es un envío de fondos, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pero a mí siempre me gusta una capa más y a través de Pocket Universe yo consigo pues este extra de información. De hecho, antes, cuando estábamos haciendo el movimiento a través de Small Refuel, ha saltado una página al ira, pues esa es la de Pocket Universe. Pero también sirve para no caer en enlaces scam. Por ejemplo, hoy, día que estoy grabando el vídeo, han lanzado el airdrop de Aebo. ¿Qué pasa? Que últimamente en este tipo de post, aquí en la sección de comentarios, nos encontramos con scams, scams y más scams. Fíjate que ya muchos de los protocolos están pues sacando un disclaimer, pues básicamente avisando de que aquí se termina el tweet. Pero es que si bajas, pues fíjate, te encuentras con una página que también tiene pues el tic amarillo, pero se llama Aebo TYZ. Y realmente es Aebo XYZ, que también te pone un link. Y fíjate que si pincho en el link, pues automáticamente o Twitter me lo bloquea, o si no, me salta porque Universe y me dice ¡Ojo! Que esto es un scam, no lo toques. Y ya habiendo hablado de todo esto, déjame hablar de CryptoBirds, que es una empresa española que está dando pues también un servicio que en mi opinión es brutal. Muchísima información se puede sacar de esa plataforma. Estamos colaborando con ellos, así que déjame hacer un deep dive de toda la info que podemos sacar de aquí. ¿Qué es CryptoBirds? Pues básicamente es una plataforma que nos ayuda a encontrar información más rápidamente, sin que tengas que estar toqueteando, investigando en DeFi Llama o en cualquier otro portal web. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente lo hacen a través de rankings. Fíjate que aquí tenemos una sección que pone top 10. Pues pinchamos en top 10 y pues fíjate que tenemos un top 10 general, donde nos encontramos que si Bitcoin, Ecyion, XRP, BNP, Polygon, bla, bla, bla. Después tenemos un top 10 para monedas de inteligencia artificial. Pues aquí las vemos. También tenemos un top 10 de monedas en la BNP Chain, un top 10 de monedas DeFi. Y no sé si te has fijado, pero cada uno de estos activos están valorados del 0 al 100 con un índice o con una puntuación que se llama Birdbrain. Y seguramente te preguntes, vale Jordi, pero ellos, ¿qué tipo de datos están tomando para decir que Bitcoin tiene un 86,97 y por ejemplo, pues, Edera Hashgraph tiene un 69,76? Pues ellos lo que están haciendo básicamente es tomar datos off-chain y datos on-chain, lo que hace de la investigación algo muy robusto. A nivel de datos off-chain, ¿qué datos están tomando? Pues ellos controlan la actividad de estos proyectos, tanto en Twitter como en Reddit, en Telegram o 4chan, que es un foro bastante reconocido y muy activo en tema cripto. También están intentando integrar todo lo que es Discord, así que más información, mejores resultados. También recopilan datos de volumen, TVL y métricas importantes para la buena performance de una moneda. Una cosa que también está muy guay, que ya es como un mix entre lo off-chain y on-chain, pues es el desarrollo que cada uno de estos proyectos tiene a través de su propio GitHub. Cuanto más desarrollo, pues mejores cositas se vienen para cada una de estas monedas, vaya. Y ya centrándonos en temas puramente on-chain, pues ya te digo, ellos se centran básicamente en el análisis de grandes holders y ballenas que compran y venden ciertos tokens. Siguiendo con los rankings y los distintos apartados de Cryptoverse, pues fíjate que tenemos una sección que pone aquí Mercado. Pinchamos encima y al final, pues podemos ver estos rankings al completo. Y lo mejor de lo mejor es que los podemos filtrar. Si pinchamos aquí encima de Filtro, podemos decir, vale, búscame aquellas monedas que tienen una valoración del 70 al 100. Pues tú lo filtras de esta manera. Un Market Cap de tantos millones a tantos millones. O incluso hasta puedes filtrar por categorías. Si tú quieres ver el ranking completo para temas IA, pues tú lo que vas a hacer básicamente es buscar Artificial Intelligence y aplicas el filtro. Y aquí pues podrías ver el ranking con todas las monedas puntuadas y el incremento en precio de los últimos 7 días. Además también algo muy interesante y que no había comentado es que estos rankings se van recalibrando, estos puntos se van recalculando una vez a la semana. Y es por esta razón que ellos dicen, si tú hubieras invertido desde 2021 en el top 10, le habrías hecho un 1040% en outperform a Bitcoin. O que es brutal. Es decir, ellos lo que sugieren es que una vez a la semana, cuando esto pues llegue a cero, tú te compres de manera equitativa pues 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares en las monedas de este top 10 para intentar hacerle el outperform a Bitcoin. Que básicamente para eso están las altcoins. Porque si no, todos invertiríamos en Bitcoin, Ethereum y nos dejaríamos de historias. Además, como buena empresa de datos, Cryptoverse ya se ocupa de hacerte los backtest para comprobar que estos tops han sido pues mejores que la performance de Bitcoin o ETH. Fíjate que por ejemplo, si comparamos el top general contra Bitcoin, pues sí, se corrobora que desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día de hoy, pues con Bitcoin habríamos conseguido pues una revalorización desde 1.000 hasta prácticamente 3.000 dólares. Pero es que siguiendo el top 10 habríamos conseguido prácticamente 10.000. Y es que según el top que vayas a elegir, esto incluso puede aumentar más. Fíjate que si seleccionamos el de 4chan, que básicamente es el de este foro que te comentaba antes, pues esto ya se vuelve totalmente loco. Otra cosa que está guapísima de Cryptoverse y de verdad me parece algo súper novedoso y interesante es la Fantasy League, que básicamente son concursos donde distintos usuarios pueden crear un porfolio a modo de apuesta para ver si realmente su porfolio, valga la redundancia, es el que mejor performance tiene durante las dos semanas venideras. Estos concursos duran, insisto, dos semanas. Fíjate que esto va por temporadas, tenemos la Season 1, tenemos la Season 2 y en cada temporada pues hay 4 rondas y bueno, te voy a enseñar una ronda para que veas cómo funciona porque al final es como una liguilla, lo que vas acumulando de la ronda 1 más ronda 2 más ronda 3 te va sumando puntos y te da un mayor premio al final. Por ejemplo, vayamos aquí al último, pinchamos encima y pues nos encontramos primero la ficha de premios. Tenemos pues aquí los XTBs, que son básicamente los tokens de la plataforma de Cryptoverse. Ahora mismo no están haciéndole especial hincapié al token, pero en un futuro pues le van a estar dando pues más utilidades. Fíjate que en este caso, como el concurso estaba patrocinado por Rental, pues estaban dando también dólares en la moneda RNT y también estaban dando pues unos NFTs que básicamente sirven para boostear los rendimientos del staking, farming de este XTB. Si tú por ejemplo te ganas este NFT nivel 4, pues puedes ganar un 11,46% en APR para el XTB pero también te ganas un porcentaje interesante directamente pagado con BNB, que es una moneda que por supuesto es más dura. Pero bueno, vayamos a explicar cómo funcionan estas competencias, ¿vale? Nos vamos a Contest, nos vamos aquí a la última de las rondas de la Season 2 y pues fíjate que aquí tenemos la clasificación. ¿Quién ha sido el ganador? Pues mira, en este caso el ganador ha sido Gian, pinchamos aquí encima y si bajamos un poquitín nos encontramos con su porfolio. Fíjate que interesante, este chico o chica ha ganado el concurso pues poniéndole un 15% a USDC, un 15% a USDT, un 15% al AVE USDT y un 55% a una moneda volátil. ¿Por qué este chico hizo esta inversión? Pues básicamente porque estas dos semanas en las cuales duraba el contest, la competencia pues el mercado estaba bajista y lo mejor era posicionarse pues en moneda estable y pues una moneda que tuviera cierta narrativa o alguna noticia importante que pudiera hacerla pumpear. Muy interesante. E interesante también básicamente porque a través de esta plataforma donde encontramos pues los backers y tal podemos irnos a la Fantasy League y podemos ver aquí a los usuarios que mejores rendimientos han ido sacando y así pues podemos ojearles las posiciones e intentar jugar como ellos. Me parece brutal porque al final aquí cambia la cosa, la plataforma nos da datos pero los usuarios también nos están dando datos, algo pues muy 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 top. Acceder a estos torneos pues ya te digo es totalmente gratuito pero si quieres acceder a todos estos top 10 incluso pues a la lista completa tienes que pagar una membresía. ¿Y cuánto cuesta la suscripción? Pues muy sencillo, lo que tienes que hacer básicamente es pinchar aquí encima de Pro Advanced Upgrade y te van a llevar a esta página web. Puedes ver que el plan básico donde ya puedes consultar el top 10 y su newsletter semanal te cuesta 10 euros al mes, 9,99. Y ya te digo por todo el trabajo que te ahorra esta gente es que me parece brutal. Además te ayudan a encontrar muchos nuevos proyectos, puedes pues ficharlos, puedes investigarlos después y en definitiva pues conseguir este edge, esta información que te habría costado muchísimo encontrarla desde cero. Después si quieres un plan pues un poquito más completo pues tienes este que vale 16 al mes que además pues te incluye algunas cositas extra como ¿cuáles? Pues sesiones de análisis de mercado en vídeo, además también te dan acceso al grupo Telegram y después también podrás acceder al BeardGPT que básicamente es un bot de Telegram entrenado con la tecnología de ChatGPT al cual le puedes preguntar cualquier cosa incluso de actualidad y pues te sirve para analizar proyectos con mucha más solvencia. Después ya para terminar tenemos esta tarifa pues más premium, 49 euros al mes donde pues tienes todo esto más, algunas cositas adicionales, asesoramiento pues personalizado y acceso prioritario a todas las novedades que vayan sacando los de Cryptoverse pero bueno insisto que estas tarifas están también muy bien y con los datos que se dan pues pueden rentar y bastante. Próximamente voy a estar haciendo un sorteo de dos membresías trimestrales para Cryptoverse así que si estás interesado métete en el grupo de DeFi Galaxy que tienes en la descripción para participar y si te toca pues podrás acceder a toda esta información de manera totalmente gratis. Así pues yo me despido, espero que te haya gustado este vídeo, si ha sido así pues eres muy sencillo para apoyarlo deja tu me gusta que tardas dos segundos y a mi me ayudas un montón ya sabes también que te puedes suscribir y puedes activar la campanita para que YouTube te avise de todo lo nuevo que vamos compartiendo y te recuerdo que por aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo sobre Crypto, DeFi, Airdrops y mucho más. Me despido, soy Jordi del canal de Jordi in CryptoLand y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.